Primero en nuestra defensa tenemos que estar muy fuertes, detrás tenemos que subir líneas, robar algunos balones y luego en ataque no podemos perder balones. Ellos viven mucho de nuestras pérdidas y últimamente no hemos mantenido el balón como deberíamos, hemos tenido demasiados balones perdidos y eso sería muy clave este mañana. Yo veo a Bayron como un equipo muy duro que tiene mucha defensa, suben líneas mucho y al final ir a Alemania siempre es muy complicado, tiene una infección muy grande ahí.